Esto dice así, hoy es un gran día en el Hotel Montecampana porque uno de los hijos más preciados de La Jodita, Cantón de San José, recibe en nuestras instalaciones el reconocimiento del programa que apoya y busca al artista nacional. Hoy damos gracias a esa marimba que recibió de sus padres, Pastor Vargas Rodríguez y Edmirna Rojas Solano y reconocemos en su primer mentor, José Valdon Omar, la sapiencia de saberlo dirigir a un camino que nos dio a un hombre que con su sencillez y gran vocación con la música nos dio a la maravillosa orquesta de Voto Vargas. Un aplauso para Don Otto. Seguimos con esto que dice así, que creo una música y un legado que pasará de generación en generación. Gracias maestro por tu pasión, gracias por estar con nosotros y este aplauso que se inicia llegará a ser lo fuerte que usted se merece. Un grandísimo aplauso a Don Otto Vargas, esta flaquita se la entrega para Anduleando con el Gordo, el cual yo tengo el honor de dirigir ese programa. Ya vamos a tomar unas fotos con usted Don Otto y ojalá que el costarricense empiece a comprender. Gracias.